Suscribíos al canal de mi hermana que se llama Anima de Estellachi. Yo soy Daniela Fernández. Porque tenemos dos apellidos. No son iguales, no somos hermanas. Ha venido a mi casa porque es mi prima. Bueno, en realidad os he metido. No es mi hermana, es mi prima. Ah, sí. Mira, mamá está haciendo una gigante. No me digas. Sí. Mira, ¿ves? Eso está de relleno. Y el tomate. ¿Y cómo vas a hacer el pan de él dentro de la pajadilla? Sí, porque... Te como. La señora Marta te quiere mucho, ¿eh? Uh-huh. No te veo. ¿Qué opinas de los pueblos que más pichos? ¿Qué opinas de los pueblos que más pichos? La mamá. ¿Qué opinas de los pueblos que más pichos? Es de noche. Es de noche. Sí, no te veo, ¿no? Y no quiero que... Que... Mi hermana está bañándose, ¿sí? Arriba. Y no quiero que... Que... Yo quiero que me suscribáis a mi canal. Daniela Madri Teyaetze. Y suscribiros luego al canal de mi hermana. Adiós.